El pueblo boliviano es un pueblo luchador, es un pueblo que ha sabido conseguir todo lo que ha logrado con su lucha, con su sacrificio, inclusive a costa de la vida. Tenemos líderes que siempre recordamos que han sido ejemplo para nosotros, el mismo Che Guevara que moría en tierras bolivianas, está el compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz, un socialista que también fue sacrificado en la dictadura de los años 80. La Cumbre de los Pueblos es un encuentro social que se desarrolla a la par de la Tercera Cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en la ciudad de Bruselas, Bélgica. En la oportunidad, el presidente Luis Arce Catacora recordó el golpe que sufrió la democracia boliviana el año 2019, pero que en las elecciones del 2020 se recuperó la democracia cuando ganó con más del 55% de la votación. Fue un pueblo que luego de estar sorprendido, como muchos, del golpe de Estado del 2019, en octubre del año 2020, con esa conciencia que le caracteriza, recuperamos la democracia para las bolivianas y los bolivianos con más del 55% de votación. ¡Gracias!